Buenas noches, mucho gusto. Sí, creo que en el primer partido contra Seattle todo el mundo nos daba por muertos. Todo el mundo decía que jugábamos contra el campeón del MLS y no confiaban en nosotros. Creo que el profe siempre nos mentalizó que trabajando juntos, haciendo un gran esfuerzo, podíamos hacer historia y creo que eso estamos logrando. Ya en la semifinal puede pasar lo que sea. Estos son partidos duros donde no se juegan, se ganan. Tienen que ganar como sea y hoy Olimpia lo ha demostrado. Creo que el partido tuvo dos facetas. El primer tiempo el Olimpia dominó, creó tres o cuatro situaciones donde podíamos tomar la ventaja y manejar más el partido. Ya el segundo tiempo con el gol de ellos, ellos tomaron confianza, empezaron a atacar más, pero tampoco es que tuvieron situaciones claras. Creo que la única que tuvieron el segundo tiempo fue el gol y un tiro libre ahí al último minuto. Creo que fue un poco también del cansancio. El equipo lo fue sintiendo. El Montreal maneja muy bien la pelota. Sabíamos que le gusta tener la pelota, pero el equipo hizo un gran esfuerzo. Creo que jugando inteligente. Habían jugadas donde había que bajarle el ritmo al partido. Había que tomar precauciones. El equipo lo fue haciendo. Creo que ellos después del gol tuvieron cinco o diez minutos donde se sentían ímpetu, se iban adelante con todo. Ya después de eso, ellos le fueron bajando también. Tenían mucho la pelota en el medio campo, pero no tenían profundidad. No fueron un equipo peligroso. Tampoco es que nos complicaron tanto. Creo que desde que empezó el torneo era un sueño nosotros. Hemos ido paso a paso, partido a partido, y creo que el equipo seguirá por ese rumbo. En ningún momento pensamos en rendirnos. Es un equipo que siempre lucha, y seguramente así será en la semifinal también. Mucha confianza y orgullo. Creo que el Olympia es el equipo más grande de Centroamérica. Lo demuestra siempre en partidos internacionales. En estos partidos siempre saca la casta, y hoy ha sido una noche más donde el Olympia ha demostrado su grandeza. Con eso finalizamos. Eric, muchísimas gracias y a todos los...